Muy buenas, por fin los rumores han llegado y vendremos finalmente el lanciado remake de Final Fantasy 7 El remake que todo el mundo estaba pidiendo, el más esperado, bueno, sin lugar a dudas, el trailer nos ha dejado a todos como ¡Dios mío! Madre mía, me voy a dejar de cago el trailer porque es, ha sido, yo cuando estaba viendo la conferencia en directo de Sony Que fue donde ya lo anunciaron, supongo que hoy que esta conferencia también de Square Enix darán nuevos detalles acerca de este remake No obstante, cuando no dijeron de qué se trataba y pusieron el vídeo, ya se vio eso verde y todo el mundo ya lo sospechaba porque se venía rumoreando como ayer lo dije Va a salir primero en PlayStation 4, va a ser una exclusiva momentánea de PlayStation 4, supuestamente cuando han hecho hincapié en que primero en PlayStation 4 será que llegará también a otras plataformas Os voy a dejar aquí, como ya he dicho, que es apoteósico, es espectacular, ya os dije que iban a empezar desde cero Con el sistema gráfico y los motores gráficos nuevos, con todo el sistema actual de la nueva generación Y van a hacer un videojuego, yo creo, sin precedentes porque la historia de Final Fantasy 7 es de las mejores en Final Fantasy Se estaba rumoreando que el videojuego llegaría para 2017 porque es cuando se celebra el 20 aniversario del videojuego Y querrían aprovechar para editar Final Fantasy 7 este remake que todo el mundo estábamos viendo a gritos Esperemos que no se quede una anécdota y que empiecen a aceptar remakes de otros Final Fantasy Por ejemplo, a mí me encantaría que lo hiciesen del 7, que también es una historia fascinante y a mí me encantaba Ya sabes que para estar informados de lo que ha surgido acerca de este remake de Final Fantasy Si te aconsejo, te suscribas aquí a Pop News, aquí abajo te dejo el trailer y todas las redes sociales Y las últimas noticias de Final Fantasy para, si te has perdido alguna, bueno, pues estar informado de todo lo que ha surgido acerca de Final Fantasy Las redes sociales, como digo, también para estar completamente conectado a Pop News Si no sigues, si no, pues no estarás conectado, evidentemente Venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal!